¡Vaya como dice! ¡Vaya como dice! ¡Vaya como dice! ¡Vaya como dice! ¡Anda, mujerita, rico, bonito! ¡Anda, mamá, no, tan gigante! ¡Anda, mamá! ¡Anda! ¿Qué? ¿Qué? ¡Y llegó la cumbia! ¡Una sanera! ¡Anda! ¡Mira cómo lo vengan! ¡Ridus Abajo! ¡Huepa! ¡Mira qué riego! ¡Ahí está, bajito! ¡Ahí está! ¡Ya está! También nos ayudan a los italianos! ¡Quieres un buen saludo! ¡Crema por el barrio! ¡Pichere Drogia! ¡Hablen el sabor! ¡Oye amigos! ¡Regálame el padsito! ¡Regálame el padsito! En el tane kif mi hermano ¡Ahí está, partito el marca kif! ¡Cant'llan los lapsitos! ¡Ridus! Y así se bailan, y así se gozan, y se pido, esto va a saltar, y los dos de México, y los dos de cara. Háganle el favor, y así se bailan por allá, en el mal de malo, mis dos palazos, mis dos, los dos de la cobaya, oye, logicía, hoy no se haracir, publicía, no se haracir, ¡Ah! Como se ha hecho un camarada, como se hizo que la paz se me puso Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar Yo no sé trabajar, yo no sé vacilar Me gusta enamorar, pero no está maravilloso Yo no sé trabajar, yo no sé vacilar Me gusta enamorar, pero no está maravilloso Yo no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!